Estaba con la doctora Blanco en el comedor. Estaba en el estudio, ayudando al profesor. En el estudio, solo. En el vestíbulo, pero vi entrar a Blanco en el comedor. Señora Celeste, ¿notó algo raro en la doctora Blanco? No, solo me dijo que venía de ver al profesor. Sí que estaba solo, se lo puede confirmar la señorita Amapola. Me la crucé en la entrada de la biblioteca y me vi entrar al estudio. Doctora Blanco, usted no estaba en el estudio, ¿no es así? Bueno, sí que estaba en el estudio, pero no con el profesor. Estaba escondida para pillarle con Amapola. Señorita Amapola, ¿dónde se encontró con el profesor? A la altura de la biblioteca, según iba al vestíbulo. Escuchamos algo dentro, pero no le dimos importancia. Entonces no pudo ver a Blanco entrar al comedor. No, no la vi. Fue Celeste la que me lo dijo. Señora Celeste, no podía estar con la doctora Blanco porque estaba escondida. Y el profesor y Amapola estaban juntos cuando escucharon un ruido en la biblioteca. Además, el comedor a esa hora está cerrado. Fuiste tú. Gracias. 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 Gracias.